Ella se aferra al amor, pero el amor le da golpes Ella se aferra a la noche, pero la noche está difícil de entender Ella no sabe de calle, pero le parte pa' arriba Porque en la calle está lo único que le devuelve la vida Nadie sabe bien lo que se esconde en su alma Que el silencio va del brazo de una copa Desahogándose, embriagando la esperanza de ser libre Y empezar a caminar sin fin Nadie sabe bien lo que se esconde en su alma Que el silencio va del brazo de una copa Desahogándose, embriagando la esperanza de ser libre Y empezar a caminar Ella está con su carita así, el pasaporte Sobreviviendo a la crisis Sobreviviendo al golpe Ella está con su carita así, el pasaporte Con su carita y el pasaporte Sobreviviendo a la crisis Sobreviviendo al golpe Mira, si el amor le dio a la vida La vida le dio al amor Cada cual con su destino Cada cual por su dolor Repite mi coro Y ya está con su carita y el pasaporte Sobreviviendo a la crisis Sobreviviendo al golpe Yo no sé Y ya está con su carita y el pasaporte Sobreviviendo a la crisis Sobreviviendo al golpe Y ahora te dicen que se va Y ahora te dicen que se va Y que se va caminando Y en cualquier momento Se te tira con la guagua andando Y ahora te dicen que se va Y que se va caminando Y en cualquier momento Se te tira con la guagua andando Y ahora te dicen que se va Y que se va caminando Y en cualquier momento Se te tira con la guagua andando Y ahora te dicen que se va Y que se va caminando Cualquier momento Toda mi gente preparada Ella está Ella está Y ya está Con su cariño de pasaporte Con su cariño de pasaporte Sobreviviendo a la crisis Sobreviviendo al golpe Y yo no sé qué hay Y ya está Con su cariño de pasaporte Sobreviviendo a la crisis Sobreviviendo al golpe Un pasaporte Un pasaporte sin censura Un pasaporte sin fecha de vencimiento Un pasaporte Vive como el viento Un pasaporte libre Como el viento Un pasaporte Un par de fotos Sin fecha de vencimiento Y como cuesta Un pasaporte Vive como el viento Es ahora Un pasaporte Un pasaporte Sin fecha de vencimiento Sin fecha de vencimiento Pasaporte, visa Dime como el viento Pasaporte